¿Y cómo dicen los expertos con yo? Y ahora seguimos, seguimos con la diversión, en esta linda noche, con mi gente Andapugno. Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa y tus hijos se esperan por ti. Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa y tus hijos se esperan por ti. Y otro piel, miro que por mi culpa, tu esposa me quiero con por ti. Y otro piel, miro que por mi culpa, tu esposa me quiero con por ti. Por favor, me ruega sus hijos, que yo no me busque ver. Por favor, me ruega sus hijos, que yo no me busque ver. Y su piel no es lo que yo sufro, agrega y deseamos para ti. Y su piel no es lo que yo sufro, agrega y deseamos para ti. ¡Muérveme! ¡Muérveme a tu casa! ¡Te gatizo, tu perrito, mi chanchito lloro por ti! ¡Ale, Bernadette! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Muérveme a tu casa! ¡Muérveme a tu casa! Dios mío, no porque el destino no tiene que jugar así. Dios mío, no porque el destino no tiene que jugar así. Dios mío, no lo ha preparado, no ha preparado así. Porque en él lo ha preparado, no ha preparado así. Dios mío, no ha preparado así. Dios mío, no ha preparado así. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Las solteras! ¿Dónde están las solteras? ¡Un grito! ¡Vamos ganando las mujeres! ¡Las solteras! ¿Dónde están? ¡Un silencio, las solteras! ¡Ya no pueden! ¡Ya no pueden! ¡Estamos ocupados con la botella de los muchachos! ¡Saludos para San José de los Sorridos, Percy, Eli, Antonio, Doris, Elmer, San Cristiano, La Bolivia Nero! ¡Eso, eso! ¡Los hermanitos! ¡Arriba! ¡Los hermanitos! ¡Arriba! ¡Los hermanitos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso bonito! Todo está colado en el escenario. ¡Eso sí! 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 Me encuentro solo, no tengo a nadie, no tengo porque esperar, porque sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!